La seguridad es sumamente importante, no obstante el concepto de seguridad es amplio. No solamente debe haber seguridad ciudadana, sino que también debe ir acompañado de otro tipo de seguridad a fin de que no se esté dando la situación que se está dando en el país de mayor violencia. Esto quiere decir que además de invertir en lo operacional, también se tiene que invertir en la prevención. Y cuando hablo de prevención es que los jóvenes deben tener la oportunidad de ir a estudiar a las escuelas técnicas. Ahí se debe invertir, que se llama inversión. Pero cuando se está utilizando más dinero para lo operacional es un gasto. Entonces debemos de equilibrar esta situación. En mi forma de pensar, no solamente se debe incluir la seguridad ciudadana, sino que la seguridad humana, que incluye el trabajo, crear condiciones para el trabajo, crear condiciones también para que los jóvenes tengan la oportunidad de estar estudiando y estar haciendo algo a través de becas en las escuelas técnicas y no que estén en la calle donde son fácilmente reclutados por el crimen organizado. O sea, que en mi concepto es una seguridad total la que se debe ampliar en el país y no solamente dinero para gastarlo en lo que se refiere en lo operacional, mejor dicho. Eso, si bien es cierto, es necesario, pero hay que establecer prioridades y las prioridades en el país son casualmente orientar también parte de esa inversión en seguridad a la prevención, no solamente en lo operacional. Gracias. Gracias. Gracias.